Hoy, una de dos te propone una visión alternativa, que tiene que ver con la mirada del otro. Como nos ven en la calle, en nuestro trabajo, en las reuniones tal vez con amigos, la imagen personal en estos tiempos parece ser un tema de mucha relevancia. Y como importante es, según para lo que te arregles, si vas a buscar trabajo, si o si tenés que arreglarte. Ahora, si te vas de joda, más te arreglás. Claro, es según para lo que vayas a hacer, ¿no es cierto? Pero el arreglo personal es fundamental, todo es de acorde a lo que vayas a hacer y es bueno para dar una buena imagen también a la gente. Bien vestida y limpita, nada más. O sea, la imagen depende de dónde te presentes, qué es lo que haces, la ropa adecuada para cada ocasión, el cabello, las manos, los zapatos. La ropa manchada, no va. Mi nombre es Romina Werner, soy relaciones públicas, ceremonialista y protocolista. Me dedico a organizar eventos y a todo lo que tiene que ver con el área de comunicación y recursos humanos para empresas. Bien, lo primero que hacemos es trabajar sobre todo lo que tiene que ver con cómo me veo yo, cómo me veo los demás, qué imágenes quiero presentar. Tiene que ver también con los cuidados personales de uno. Después de ahí, arrancamos con todo lo que tiene que ver con nuestro estilo, formas de mi cuerpo, colores que me favorecen, colores que no, qué tipo de prenda me ayuda a mi estilo de cuerpo y cuál no. Y todo lo que queremos comunicar también con nuestra imagen, ¿no? Desde el institucional o empresarial, o simplemente que no nos casan estudiantes. Me he visto más o menos de acuerdo a mi edad, a mi estatura. No, yo hasta que yo me vea bien, estoy contenta. Según la ocasión. Y tenés a veces que salir bien arreglado porque la gente te mira de otra manera si no lo haces. No me interesa mucho lo que opinen los demás de mí. Cualquiera tiene la oportunidad de ser como es, me parece. Me parece que uno es como es y si la gente lo acepta o no, depende de uno también. No todo lo que está de moda es lo que nos favorece y eso está bueno poder entenderlo. Vamos a trabajar todo lo que se viene para las nuevas tendencias, qué nos favorece, qué no, qué nos sirve para nuestra imagen, qué no. Sí, le presto atención, no me gusta salir así nomás, según a dónde voy, ¿no? Es una cosa personal mía que traigo desde que era chica. Mi mamá era así y yo sigo siendo así, ¿no es cierto? Y mirá, yo me guío por lo que me dice ella. Entonces ella me dice, ponete esto, aquello, y yo le hago caso. Asesores de vestuario, correcto. Podemos citar por ahí a una gran filósofa de la televisión nacional. Merta Legrán decía al final de su programa algo así como, como te ven te tratan y si te ven mal te destratan.